Los capitaleños que me den la oportunidad a mí, a Giovanni Leiva, de que me conozcan, van a ver el ser humano. ¿Entiendes que Domingo Contreras tiene un discurso tradicional? Mira, yo no creo que Domingo Contreras tiene un discurso ni tradicional ni no tradicional. Digo yo, ¿cómo que no digo tal cosa? No que tú no puedes decir esto, digo, hermano, es que yo estoy diciendo lo que yo soy, lo que yo siento, yo no sé. ¿Cómo que Domingo Contreras tiene un discurso? Si no, vamos a hablar también de política y de la situación en su partido y fuera. Giovanni, debido al consenso público que existe de que el candidato del PLD tiene que ser Domingo Contreras y pesa el aspecto histórico en el sentido de que se le debe esa oportunidad a Domingo por aquello de que en el 20 lo sacrificaron, en el 16, algo similar, y está en tú. Ahora, ¿de dónde surge que tú puedes ser opción a un punto tal en que puedes llevar de todo eso y terminar siendo entonces tú el candidato? Mira, lo primero es que yo creo que el país no le debe nada a nadie. Yo creo que todos nosotros le debemos al país. O sea, que la capital le debe la candidatura a alguien. No, no, no. Todos nosotros, el millón de ciudadanos que viven en la capital, le debemos al país, le debemos a la capital. Pero que alguien tenga por derecho, no, no creo en ese concepto. Yo soy un precandidato a la alcaldía de la capital en mi partido, en el partido de la liberación dominicana, porque es el partido que le da la oportunidad a cualquier miembro para que pueda llevar y presentar su propuesta en el electorado nacional. O sea, yo tengo esas aspiraciones y las estoy presentando. Como tú dices, hay un compañero que se llama Domingo Contreras, quien fue el candidato en la pasada, y hay otro compañero que también se llama Julio Contreras. Y que enfrentó internamente a Roberto Salcedo también. Sí, ya de hecho, este es su tercer o cuarto intento. O sea, yo entiendo que en este momento la población está ahí esperando algo nuevo, está esperando algo que impacte, algo que conecte, algo que ellos identifiquen. O sea, el mundo está cambiando, el mundo está girando. Y si nosotros queremos resultados nuevos, tenemos que tener, incluso, que todo sea nuevo. Como nosotros tenemos en el PLD un candidato a la presidencia, que es un nuevo, es un nuevo candidato a la presidencia. Entonces, esa es la tendencia del mundo y eso es lo que la gente está esperando. Ahora bien, ¿cuál sería, digamos, esa carta que tú vas a jugar en adelante? Para que la gente te conozca. Mira, yo comencé hace un año y seis meses, un periplo en la capital completa. Yo estoy recorriendo hace un año y seis meses los 70 barrios que componen la geografía municipal. Y cuando yo comencé, yo me empecé a hacer un estudio de percepción y una encuesta. ¿Cómo se veía que yo tenía al momento de yo arrancar? Y cuando yo comencé, el resultado que a mí me entregaron en la mano es que yo tenía un 0%. Y otros compañeros tenían números bastante altos. Y nosotros comenzamos a trabajar. Y tenemos este año y seis meses ahí, 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 de lunes a lunes. Y cuando el compañero Navarro se retiró de sus aspiraciones al alcalde de la capital, él mandó a hacer una encuesta. Y en esa encuesta, el empate que él y yo teníamos ya era técnico. Yo, Giovanni Leiva, y Andrés Navarro teníamos un empate técnico. Yo comencé hace un año y seis meses y yo estaba en 0. Y yo no fui ministro de Educación, yo no fui canciller de la República, yo no fui un funcionario de la categoría de Domingo Contreras. Y nosotros estamos conectando con el pueblo. La gente, mira, la gente está cansada de los discursos tradicionales, Ané Luis. ¿Tú entiendes que Domingo Contreras tiene un discurso tradicional? Mira, yo no creo que Domingo Contreras tiene un discurso ni tradicional ni no tradicional. Él tiene un discurso de Domingo Contreras. Y él tiene una gran proporción de los capitaleños que quieren que él sea el candidato. Yo estoy llevando una propuesta y estoy llevando eso, eso que yo te dije. O sea, es que yo estoy llevándole lo que ellos quieren. Yo soy quien ellos quieren. No me conocen y ese es mi reto. El reto mío es que a mí me conozcan. El que me conoce a mí me apoya. Mira, te lo digo y no tengo ninguna intención de parecer aquí como la persona que se cree una cosa que no lo es. Lo peor que le puede pasar al mago es creerse su magia. Lo peor que le puede pasar a un político es creerse que él tiene una verdad que quizás no es así. Y lo que yo te estoy diciendo, lo que te voy a decir a continuación, yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Los capitaleños que me den la oportunidad a mí, a Giovanni Leiva, de que me conozcan, van a ver el ser humano que yo soy. Y en ese ser humano hay una conexión y el que me conoce me apoya. El PLD recientemente expulsó a tres alcaldesas que fueron señaladas por alta traición. Yo no sé si ese partido se ha percatado del mensaje que acaba de enviar a la sociedad, que es uno muy básico. En este partido usted puede estar acusado de corrupción, lo que sea, pero eso no importa. Ahora, si usted es acusado de haberse pasado a otro partido, en este caso del gobierno, usted sale expulsado de mala manera. ¿Tu postura en torno a la expulsión de esas tres alcaldesas? Mira, el PLD es la mejor estructura política que tiene la República Dominicana. Donde quiera que hay un metro de territorio en nuestro 48 mil, 44 mil, 48 mil kilómetros cuadrados que tenemos como República Dominicana, ahí hay una estructura del PLD, hay un comité de base, hay un intermedio. El PLD no puede permitir que personas internas le hagan daño a esa estructura. Y cualquier persona que ocupe una posición de cierta relevancia en el PLD o de no relevancia en el PLD y que esté cometiendo actos que sean contrario al partido, pues merece, o sea, y ahí están los estatutos, lo que hay es solamente que aplicarlo. Con el tema de la corrupción que tú dices, que si eso no es suficiente para una expulsión, bueno, yo entiendo que sí, que eso sí es suficiente para que haya una expulsión. Cuando un tribunal, de manera ya definitiva, irrevocablemente juzgada, sea condenado a un miembro del partido, pues también tiene que tener una sanción similar. ¿No has pensado tú que el tema de las reservas, dado la gran fricción que originan, literalmente hablando, no estamos ante un asunto de que es más cara la sal que el chivo? O sea, ¿por qué las reservas? Porque donde quiera que yo veo que se ha dado una reserva, óyeme, y no te estoy exagerando, de inmediato me llega la información de fulano de tal que es aspirante a diputado, que fue diputado, o fulano que trabajó en la campaña, descontento, que va a haber problemas. O sea, donde quiera que haya una reserva, yo me digo, ven acá, pero ¿y no será que los políticos dominicanos no se están percatando de que las reservas lo único que hacen es generar más problemas que solución? Yo creo que sí, lo que tú dices, pero también sabemos que por la ley electoral hay un 20% que los partidos se reservan. Si quieren, si quieren. Pero obviamente, o sea, hay una cúpula en cada partido, hay lo que son, por ejemplo, en el caso del PLD, están los miembros del PLD, están los presidentes del comité de base, están los presidentes de intermedio, están los coordinadores de bloque, está el comité central y está el comité político. Entonces, hay jerarquías donde hay un... Esos que son los que administran básicamente el partido, tienen que tomar y tener herramientas para hacer tipos de negociaciones en función de que les favorezcan al partido y les favorezcan los ideales de cada partido político. Entonces, yo, aunque sí sé que causan ese tipo de conflicto, pero también entiendo que tienen que jugarse a los partidos con esa reserva. Pero en el caso del PLD, la alcaldía, por ejemplo, no se la reservó, la senaduría sí, porque no hay conflicto en lo que es, lo que estamos aspirando a ser el candidato en la boleta del PLD a la alcaldía. Porque yo entiendo una cosa, será por medio de una encuesta, Giovanni Leyva ni va a hacer fraude, ni a mí me van a cometer fraude. O sea, no existe esa posibilidad. Entonces, el compañero Domingo Contrío y yo hemos hablado que sea quien sea el candidato que surja de los dos, nosotros vamos a apoyarnos como partido. Entonces, no hay conflicto, lo que hay es una democracia, una presentación. La reserva en el PRM sí parece ser que van a tener serios inconvenientes porque tienen un matiz diferente. ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, el PLD tiene, por ejemplo, menos senadores en la actualidad que el PRM y esas reservas del PLD no están afectando a un senador en ejercicio, pero en el PRM sí van a afectar las aspiraciones de senadores en ejercicio. Ya voy cayendo por los tiros. Entonces, sí, una reserva que se haga de un senador, de una senaduría en una provincia que el senador sea el PRM, ahí hay un tema. ¿Con cuál candidato tú te sientes cómodo compitiendo si finalmente llegas a ser el representante por el PLD de la alcaldía? Me explico. Tenemos a Rafael Paz del otro lado. Tenemos posiblemente a Nene Cabrera. Yo digo, yo digo que Roberto Salcedo lo van a lanzar como candidato. Me estoy arriesgando con eso, me la estoy jugando. Esa ficha sería, si Luis Sabina del Mueve esa ficha, yo creo que eso le trae más problemas que soluciones. Pero bueno, ok, tenemos a Rafael Paz y al candidato del PRM. ¿Con quién te sientes cómodo compitiendo? Con Rafael Paz. ¿Rafael Paz? Sí, uf. Me lo como con yuca. Él viene aquí. Sí. Pero, y lo que te dijo. Bueno, y lo saludamos y decimos. Sí, sí, sí. En el aire aquí en la grabación, a ver si estás muy, tú estás muy confiado. Mira, ahora, en lo que hago la llamada. Mira, el PLD trascendió en su momento, y me parece que fui yo primero que lo dijo, que a Danilo Medina le convenía tomar el tema médico por su problema de salud, pero poniéndose él adelante en buen dominicano porque eso venía. Y finalmente trascendió que sí, que se tramitó eso de solicitarle a Danilo una licencia médica debido a su condición de salud. Tu postura sobre eso. Mira, la política no se puede ver como el todo para un ser humano. O sea, yo soy un precandidato a la alcaldía de la capital, pero yo tengo una vida también que no es el político. Yo soy padre, yo soy esposo, yo soy amigo, yo soy hijo, y la política es el medio que yo he elegido para yo poder dar de mí a la sociedad. O sea, la salud para mí es como dice un refrán popular, la salud no lo es todo, pero todo es nada sin la salud. Si eso sería conveniente para mi compadre Danilo Medina, pues, amén, aleluya. Si no se necesita, bueno, es porque no se necesita. Pero él no está en eso. Él no está en eso. Su voluntad de primar. O sea, aunque arriesgue la salud. Pero es que él es una persona adulta en plena capacidad de todas sus facultades físicas y mentales. Y si él decide continuar es porque esto es su pasión. Y tú haces la cosa que te apasiona. De hecho, yo estoy en la política porque tengo pasión. A mí me gusta, yo tengo en esto una pasión. Yo ando en la calle todos los días, de lunes a lunes. Y yo lo que ando es divirtiéndome. Yo ando llevando un mensaje de lo que yo siento en mi corazón. Yo disfruto eso que yo estoy haciendo. Yo quiero eso que estoy haciendo. Y eso es para mí una parte de mi vida que yo le dedico un gran esfuerzo de mi parte. Hay figuras del PLD, como César Prieto, por ejemplo. Que eran empresarios que cuando uno analiza su hoja de vida, no se pregunta para qué se metió en política. Él no necesitaba eso. La política lleva mucha pasión porque se paga un alto precio. Cuando tú incursionas en la política, tu vida deja de ser tan privada. Y la vida privada es buena. Porque tu vida personal es tu vida personal. Y cuando tú tengas que modificar ciertos hábitos frente a la demás persona, quizás, eso ya es un sacrificio que una persona haga. En mi caso, yo soy orgánico. Lo que tú ves aquí, el político que tú ves en la calle, el político que tú ves, por ejemplo, en un restaurante, en un centro de diversión, es el mismo Giovanni Leiva que tú estás viendo en todos los lados. Porque la política para mí es mi pasión, no una forma que yo tengo que desdoblarme para hacerlo. Y en eso es que la sociedad obliga mucho a los políticos a que se desdoblen. ¿Tú tienes asesor de comunicación política? Sí. Yo he dicho en varias ocasiones que el tipo de promesa que establece un político guiado por lo que le dice su asesor es lo que hace que ese político luego le quede mal a la población. porque la promesa que él hace en ese momento es una promesa que no la hizo por convicción, sino simplemente porque era el lineamiento de comunicación que le fijó su asesor. Y yo estoy de acuerdo contigo 100% en esto. A mí me han aconsejado decir cosas, de que no diga tal cosa. Digo yo, ¿cómo que no digo tal cosa? No, que tú no puedes decir esto. Digo, hermano, es que yo estoy diciendo lo que yo soy y lo que yo siento. Yo no sé si yo voy a ganar o no, porque no importa lo que yo haga, ganar o no ganar en mi fe, eso lo decide mi Señor Jesucristo. Jesús es el que quita y pone. Yo estoy llevando mi propuesta. Si yo gano, yo digo amén, aleluya. Si yo no gano, yo digo amén, aleluya. Si yo gano es porque yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo, como yo soy, y no tengo que venderle un sueño a nadie. La población está cansada de sueños. Yo estoy llevando mi propuesta. Si la población le gustó, amén, es porque mi Señor Jesucristo le gustó. Y si no le gustó, a mi Señor Jesucristo no le gustó. O sea, yo soy una persona que he entendido y he adquirido y tengo como himno de batalla Romanos 8.28. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Y cuando dicen todas, es todas. Romanos 8.28 sigue diciendo, Esto es para los que han sido elegidos conforme a su propósito. Y yo por ese inmenso amor que Él nos tiene, y por ese infinito amor y misericordia que Él nos tiene, yo me proclamo conforme a su propósito. Si es sí, amén. Si es no, es porque no conviene. Entonces, el que tenga ese criterio, no tiene forma de perder. Bueno, forma contundente de culminar esta participación de Giovanni Levy acá en Impolíticamente Correcto. Candidato, precandidato, ¿no? Proclámalo, en el nombre poderoso de Jesucristo, candidato. Bueno, bueno, al PLD por el Distrito Nacional. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Que caramba, una competencia, Domingo con Rela no está solo. No está solo. Estamos corriendo porque el partido ofrece esa oportunidad a lo que tienen esas aspiraciones. Y de eso estamos haciendo uso, de esa oportunidad que el partido nos ofrece. Bueno, gracias a ustedes por estar esta parte final de esta conversación en la Mesa del Poder con Giovanni Leiva, precandidato del PLD por la Alcaldía del Distrito. El Ministerio Público está para acusar a la Quinta para administrar justicia. Para impartirla. Es el poder judicial a través de los jueces, no del Ministerio Público. ¿Me entiendes? Por eso que la gente está confundida, diciendo que la justicia independiente del Ministerio Público, no el Ministerio Público. Entonces sería algo interesante. Con Jan Alain no lo pueden concretar porque él no es el hombre más odiado de este país. Pero con Dillon sí. Vamos a bajarle la pesada, Dillon. ¿Quieres saber menos de Jan Alain que de Relámpago Hernández? Está fuerte, está fuerte. No, pero Dillon... No, yo quiero a Relámpago, cuidado. Sí, pero ahora, ahora... No, no, la nostalgia. No, si tú supieras que... Yo volteaba la televisión para que estuviera Llave Neno arriba. Concho, a mí me gustaba Relámpago. Y sobre todo cuando hablaba inglés en la tertulia. Yo lo que sabía de Relámpago, si me lo encantaba en la calle... En la tertulia no, en la entrevista de las cuadras. Le entraba a pedras y me lo llamaba en la calle. Entonces, este muchacho Dillon... Dillon, ¿qué? Dillon Baby. Dillon Baby, que yo no sé... Dicen que él es artista urbano. Yo lo que lo he visto con una gorra siempre, Guchi, por ahí andando. Y los videitos que he visto de él es haciendo como lío en los comercios. El baile se grabe. Haciendo lío, lo que es exacto, eso. Payaseando, armando problemas. Fue el parqueo, creo que se enfrentó ahí a un... Creo que a un seguridad, si mal no recuerdo, de un Adria Tropical. Sí. Muy arriesgado él, porque mira, que eso de que estás enfrentando con seguridad, es peligroso. No sé, un milagro que fue. Me parece que un seguridad. Que yo pensé que en una de esas... Bueno, yo digo, como él va, vamos bien. A lo mejor un seguridad de eso nos lo quita del medio y salimos de él, ¿verdad? Pero ahora... Pero ha seguido en eso. Sí, pero el problema es que el pobre infeliz seguridad va a terminar cogiendo cárcel. ¿Quién dijo? Sí, al final, sí. Hombre, no. El seguridad tiene luz verde con la ecopeta. Si está justificado, si es dentro del negocio, que lo explote. Y lo importante para mí es, la justicia ahora, por lo menos, está funcionando. Y si hay un indicio de agresión física, de violencia, está bien procesado y está bien investigado. Porque inclusive esto, para mí, aunque tiene cierta distancia, yo lo comparo con lo de Mayor y con lo de Amelia Alcántara y con los otros casos de violencia, el gran problema que hemos tenido aquí en República Dominicana es que la justicia, o sea, el Estado, funciona después que se comete el... No, pero es que la justicia tiene que funcionar después. No, no. No. Sí, las políticas públicas son las únicas que pueden prever, pero la justicia tiene que funcionar después. No, no. No se te puede procesar por lo que no has hecho. Bien, pero yo... Por eso yo dije a ti, dije aquí, el Estado. Entonces, fuiste que dijiste justicia. Entonces, son... Ah, bueno. Yo dije, el Estado no ha podido funcionar de manera correcta para evitar eso. ¿Por qué? Porque la justicia funciona después. Y el Ministerio Público tiene una unidad especializada de violencia, específicamente de violencia intrafamiliar y de género, que se supone que automáticamente hay un indicio de violencia porque siempre los desenlaces fatales vienen precedidos de mucha violencia. Sí, de una escalada. ¿Verdad? Entonces, cuando ya hay indicio de violencia que la mujer, la mamá, la persona violentada hace una denuncia, aquí lo único que está haciendo el Ministerio Público es poner una orden de alejamiento que simplemente es un papel que eso no protege en nada a la víctima y lo archiva y de allá para acá después cuando el victimario termina matando a la persona agredida, entonces ahí aparece la justicia para si él queda vivo y lo mete preso. Porque lo que están haciendo ahora es que la matan y se matan. Entonces, se supone hay casas de acogida, hay una unidad especializada para la violencia intrafamiliar, hay un protocolo que se debe seguir, automáticamente se denuncia violencia. Si una mujer denuncia violencia de su pareja, una mujer de su hijo, como es el caso ahora, ¿cuál es el protocolo a seguir? Hay una unidad. La unidad tiene que hacer, poner la orden de alejamiento, investigar al sucio dicho cuáles son los actos de violencia que han hecho. Si ella está en riesgo de su vida, tiene que ponerla en una casa de acogida. No es esperar que el tipo la mate, no es esperar que el tipo la agrega. Mira donde Chantal que el tipo la mató. El tipo la había violentado otras veces, la había tiroteado otras veces y ella había puesto la querella. ¿Cuál fue el desenlace? El tipo finalmente la mató. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público llegó a un acuerdo con ese tipo que le había entrado a tiro. Irracional. Una locura. ¿Tú me entiendes? Irracional. No, aquí estamos en las mismas. No, y en ese caso hay un gran peso, una gran responsabilidad porque falla, ¿no? Falla el Estado, sobre todo el brazo estatal que riñe mucho con lo judicial, que es el Ministerio Público, que el Ministerio Público no es independiente. Ni tiene por qué hacerlo tampoco. Forma parte del gobierno, de verdad, forma parte del Estado. Ellos, al no funcionar, entonces el padre de Chantal Jiménez se pone a hacer acuerdos y se pone a decir no, 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 vamos a dejar eso así. Que ese muchacho no va ya viendo un precedente grave de violencia hacia ella. Entonces, es un tema en el cual, Conchole, es transversal a todos nosotros porque hay como que una responsabilidad, ¿no? de parte y parte. Pero nada, ahí está Dillon Baby, ahí está Dillon Baby, ahí están sus actos, ahí está su, nada, ahí están sus hechos, ahí está el hombre y ese es su, ese es el legado de Dillon Baby. No dude usted que dentro de unos cuantos minutos se esté expresando un fan club de él y diciendo que ese es víctima del sistema. Soy Dillon. Señores, con todo, con todo proscrito, con todo loco viejo, uno no puede estar identificándose. Esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, todo eso. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. ¡Gracias!